La exposición titulada Iconos.cu 2 será la muestra que reciba a los visitantes de la sala a cuestas en la ciudad. Vinculado al arte de las tablas, el artista logró con los actores y talleristas de Velas Teatro crear un performance que refleja la realidad cubana actual. Imágenes que en su composición crean un todo único. Tiene que ver mucho con la iconografía, porque yo tengo mucha influencia de la iconografía rusa y bizantina. Pero estos iconos, estas imágenes nuevas que yo propongo, están ya deslindadas de lo que es la iconografía religiosa y están más aterrizadas al paisaje nuestro de nuestra sociedad contemporánea. Entonces, el cienfuegoro que venga a la sala va a encontrarse con esta exposición que es mi forma de expresar, mi forma de hacer y de tratar de entrar en consonancia y en coordinación con el espíritu del cubano actual. El performance tenía como tema principal la obra de este artista y era una invitación a conocer su obra y también a mezclar el trabajo del teatro de la sala a cuestas, que está teniendo unos talleres de teatro. Y la idea principal era esa, unir las dos manifestaciones. Y la profesora, Dicis, tenía varias ideas. Una de sus ideas era también incluir los poemas de Samuel Feijó. Y lo queríamos mezclar con la danza, lo queríamos mezclar con la poesía, con el susurro, con el acompañamiento musical, los textos. Entonces, todo eso se unió y fue un trabajo también de los propios talleristas, montarlo, prepararlo, unido a los actores de la sala a cuestas y bueno, surgió este pequeño performance, pero muy emotivo. El teatro lo entrelaza todo y a partir de este performance, todo lo que hicimos, el trabajo con los actores, bueno, un poco que todo, mostramos lo que quiso decir este pintor, lo que quiso expresar y bueno, para el disfrute de todos. Es así que durante el verano, artes escénicas y visuales se mezclan para Beneplácito de los Cienfogueros en la céntrica arteria del Boulevard. Alí en Armas Enríquez, Notizur.